¡Vamos, Sixto Salinas! ¡Sabolito de la Fuerza, jóvenes! ¡Llámame para todos ustedes! ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, la gente, los venza, presente, vamos! ¡Vamos, Moncho! ¡Vamos, los vayos, zapachadores! ¡Vamos! ¡Síguenos! ¡Vamos, los zapachadores! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, los zapachadores! ¡Los zapachadores! ¡Sapateares! 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 ¡Vamos, los zapachadores! ¡Vamos, los zapachadores! ¡Sapateares! 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 ¡Vamos, la gente de Lombo de Vallejo! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos, la familia Cabrera! ¡Vale, Wilson! ¡Vamos! ¡Sale, dueño, alcaza! ¡Ahí no vale, vale! ¡Ahí no vale, vale! ¡Y comenzamos a cantar, sueño! ¡Vamos, la gente de Lombo de Vallejo! ¡Vamos, la gente de Lombo de Vallejo! ¡Vamos, la familia Cabrera! ¡Vamos, la gente de Lombo de Vallejo! ¡Cantamos, no se dice! ¡Cantamos, no se dice! ¡La verdad no te olvidé! ¡Aunte sigo queriendo! ¡Hace mucho que pasó! La vida nos cambió, sigo vivo el sentimiento Una vida traté de ignorar como dolía Vas a verme conformado, no tenerte a mi lado, si te absurdo la agonía Perdón si no te supe amar, no sé que merecías más Amores como el tú, yo hice, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Ay, qué agonía, yeah! ¡Los apachadores! ¡Los apachadores! ¡Los apachadores! ¡Los apachadores! ¡Los apachadores! ¡Los apachadores! Gracias a la gente del municipio ¡Los apachadores los caballeros! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Y seguimos zampateando, seguimos bailando la noche fresca ¡Vamos, Ángel! ¡Sigue! ¡Vamos, amigo, hijo! ¡Vamos, que nos mire! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Sanpachadores! ¡Sanpachales! ¡Sanpachales! ¡Dale! ¡Vamos, médico! ¡Los bailadinos, los bailadinos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, gente, Manojita! ¡Ahí nos va! ¡Vamos, zapachales! ¡Y zapachales! ¡Feliz salón! ¡Gracias, Juan, que sonido! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Espectacular, señores! ¡Ana, amigos, Josélo! ¡Vamos, Josélo! ¡Espectacular, mis amigos! ¡Vamos, Ramosito! ¡Está linda la noche, Pablo, el labio pegadito! ¡Vamos, Lide! ¡Oh, Luca! ¡Sanpachales! ¡Vamos, Jacinta! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Vamos! Vamos a seguir cantando también Presentamos de mano y esto se lo dice Oye esto dice Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy el perdedor Estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rotado tan abajo con mi orgullo Hoy soy el perdedor Estoy llorando Y así me alivio todo esto Yo dice Huele mucho, duele tanto Duele tanto el corazón Y con mi corazón y todo Te agradezco la lección Yo dice Espectacular los zapateadores Esos son los zapateadores 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 Gracias a mí a Wilson y a compañía Vamos Con la gente rica Vamos Vamos los zapateadores Zapateamos Zapateamos Seguimos en vivo Seguimos en vivo En esta noche Vamos, vamos Invitamos al vía A cantar unos temidos con nosotros Vamos, vamos Otra bandita Y zapateamos Los zapateadores Los zapateadores Los zapateadores Y seguimos cantando Abre una boteta Y le pegué Unos cuantos tragos Porque tu recuerdo No me dejó estar tranquilo Pensé ir a buscarte Pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande Que hasta me amarro los pies Desde tu retrato Después lo estrellé en el piso Porque no soporto Imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta La tristeza me dobló Quisiera olvidarte Porque lo extrañarte No me gustó Por enamorarme Por enamorarme De alguien que no vale nada Y entregarle todo A la persona equivocada Me costó Mar de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogarte Es lo que a mí nunca se me dio Por enamorarme Por enamorarme Me salieron mal Los planes Me sentí un cobarde Del recuerdo Que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente Y de mi ser Dicen que es de hombre Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Gracias José Luis Gracias José Luis Y el zapateo Gracias la gente armista Espectacular los zapateadores Hasta que bailamos Vamos la gente para Se los vencen presente Vamos 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 la gente A Vallejo Impresionante Los zapateadores De la nación ¡Bravo! Y que se escucha El zapateo De todos ustedes Vamos los zapateadores A anunciarse La pista de baile Y seguimos Los zapateadores Dale, dale, dale ¡哦, dale, 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 dale! El retómetro El retómetro Se apague El retómetro Él 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 Gracias por ver el video.